En este momento les vamos a presentar una de las tres plantas fotovoltaicas que tenemos instaladas en nuestro establecimiento. Es notable destacar que somos uno de los cinco liceos que tienen energía renovable a nivel pedagógico. Y en esta instancia se los presentaremos. Bueno, las instalaciones de los paneles solares están en serie y en paralelo. Como se pueden dar cuenta aquí, van así, conectados todos, del positivo, negativo y así sucesivamente. Y van todos los conexionados para ir entrelazando los strings, van por forma de tuberías subterráneas. Como se da cuenta en esta parte de aquí, toda instalación de los paneles tiene su cable de tierra de protección. Como está instalación domiciliaria todo, en este caso es este cable, que va conectado hacia abajo. Igual que en una instalación domiciliaria, con una barra de cover, hacia el suelo. Buen día, mi nombre es Carlos Vadilla, soy el jefe de especialidad de electricidad del Liceo Bicentenario Agrícola Marta Martínez Cruz. El técnico electricista de nuestro establecimiento está orientado a la prestación de servicios eléctricos y automatización. Las habilidades que ellos poseen son básicamente el manejo de altas tecnologías y con un claro perfil en el desarrollo de sistemas eficientes energéticamente hablantes. Gracias. 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 Gracias.